Estaban mal de la cabeza, güey. A ver, yo digo que te eches otra y espero no estén cogiendo a sus papás. Este es de Diego González. Las hormonas de pollo volvieron gay a mi sobrino. ¿Qué? Ok. ¿Qué? Guillermo, bien preocupado. No mames. ¿Cómo haces de hacer gay? Digo, no hay ningún problema, pero no me gusta el pito. Me gustan los pollos. Más no el pito. Cuando estaba en la secundaria, tomaba el camión para regresar a mi casa. Y fue entonces cuando un sujeto de edad avanzada se sentó a un lado mío. Yo en ese entonces aprovechaba las trayectos para hacer la tarea y tener tiempo libre en la tarde. Ese día no fue la excepción. Yo estaba resolviendo ejercicios de mate cuando él comenzó a hacerme la plática. Me mencionó que su sobrino estudiaba al igual que yo y que lo quería mucho. A lo que yo no le hice caso, ya que era un sujeto random en el pecero. Pero era de esas personas que no necesitaba de mi contribución para continuar con la conversación. Como Charín. Me contó cómo, según él y su familia, su sobrino se había vuelto gay por comer pollo. La teoría que me comentó fue que el sobrino comenzó a comer mucho pollo para su dieta de gimnasio y que las altas hormonas que contenía el pollo lo habían vuelto homosexual. En ese momento, presté atención a la conversación, ya que la bizarra teoría llamaba mi atención. Y continuó comentándome cómo su familia y él ya no comían pollo para evitar volverse homosexuales. Ahora come polla. Al final llegué a mi destino y nunca volví a saber de él. Yo no como pollo por si acaso. Pobre gente, güey. Es que ahí está el miedo a salir del closet, güey. Que tienen que hacer esas mamadas. No, Kentucky. Sí, desde que como Kentucky me gusta el pito muchísimo. Esto es culpa de las industrias, las multinacionales. Eso es lo que pasa, que la comida rápida te pone las hormonas para generarte la gaysición adentro. Algo trae Bachoco, fíjate, porque pedí mis pichocas bien aplanaditas y lo que me aplanaron fue el ano. Porque sí, como se me fue expandiendo. Bien raro, bien raro. Es que lo que pasa es que te meten mensajes sublizales, ¿no? Te meten los mensajes sublizales. Ahí ves una que tira y se te antoja metértela por el culo. Tú fíjate, tú fíjate en los videos estos de Greenpeace en las grajas de Kentucky's. Ahí tú ves al pollo, güey, como clarito le gusta la verga, güey. O sea, a esos pollos les pones aba y, hombre, se ponen a bailar Dancing Queen. Y la verga es que ya lo traen en el chip. Al pinche pollo de Kentucky's se sabe perfecto a la coreografía de YMCA, güey. No, no, mames, le encanta, güey. Es más, güey, es más, tú ves a la policía de la moda, güey, al pinche Dismolz. Siempre está con su pollo, güey. Siempre, siempre, güey. Con su pollo y su polla. Su pollo y su polla. Dismolz, con un pito en la mano. Y una que tira. Ay, me confundí. Ponle barbecue a esto. Tú pones el noa noa en el Kentucky's y vas a ver cómo se pone la gente, güey. Ya tu combo ya viene con una chupada del gerente, güey. Están locos, güey. Este es un local de ambiente donde te la chupa el gerente. Donde tu puré de papa viene con una mamada. Vamos al Kentucky's, al Kentucky's. A ver, tu mamá que dices Kentucky's. 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 Amigos, no es más que ignorancia. De verdad que ahí va a andar bien ignorante, güey. Pero hay gente que sí se lo cree, güey. Evidentemente este pendejo que lo platicó. Escuchar una pregunta. Digo, o sea, escuchar una conversación. Mames. De alguien explicar que ser gay se debe comer pollo, güey. Por la sormona. O sea, no creo que se lo haya inventado. Lo escuchó en otro lugar. No, ya es gente que no cree en el COVID. Es lo que dice, güey. Neta. Pero evidentemente este güey lo escuchó en algún lugar en el que él dijo, esta es información fidedigna. La voy a empezar yo a platicar en mi transporte público. No, si yo he visto a mi sobrino. No, le encanta el picho. Y el pollo. No hay fallas en esa lógica. Que el güey sigue toda su vida con esa teoría que él afirma. Y entonces ya cada que ve a alguien comer pollo, se pone pinchejoto. ¿Qué sigue? ¿Meterte el salero por el culo? En una comida familiar. Bueno, Daniel, me pasan el pollo de una vez una verga. Vete pidiendo el postre, un helado de mecos. Che, van de ignorante. No, 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 es tan cabrón, güey.